Entre anécdotas e interesantes experiencias del pasado y el presente, transcurrió el encuentro que sostuvieron en la capital granmense héroes del trabajo, dirigentes sindicales y trabajadores internacionalistas, como parte de las actividades realizadas por la CTC provincial con motivo del 1 de mayo. Durante el intercambio, los asistentes resaltaron la presencia de Fidel en esta histórica tierra. Ludin Fonseca, historiador de la ciudad de Bayamo, refirió que el líder de la Revolución cubana visitó en más de 60 ocasiones a Granma. También resaltó que a su juicio, este territorio es uno de los más privilegiados en el país con la presencia del comandante en jefe. Dalgis Rodríguez se llevó uno de los más fuertes aplausos tras confesar su emoción al escuchar el discurso de Fidel Castro en la clausura del séptimo congreso del partido. La dirigente sindical llamó a los presentes a continuar el legado histórico de la Revolución. Muy emotiva resultó también la intervención de Catalina Apolo, quien narró momentos de cómo los maestros cubanos contribuyeron a erradicar el analfabetismo en tierras del mundo, una tarea motivada por Fidel. En el encuentro trascendió que entre los dirigentes sindicales existe un enorme caudal y determinación de continuar apoyando el trabajo de estas organizaciones. En la cita también se estimularon a dirigentes sindicales con más de 30 años de labor. Al concluir la cita, Yamila Arevalo, secretaria general de la CTC en la provincia, resaltó la importancia de estos encuentros que sirven no solo para intercambiar ideas, sino para impulsar el trabajo sindical en tareas que van desde el funcionamiento de las organizaciones de base hasta la historia. Desde Granma, Diana del Llano Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.